Es muy importante que la gente se ha colocado en el mismo formato. Yo, si me toman a nuevo, no sabemos dónde está el formato. Aunque dicen que es como otra definición, es probable que sean los que se han movido. No, 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 no. No, 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 no. Y para el próximo pues sabemos lo que te obedezas. ¿Se siembra o donde quieras? Y ya está. Y este es inyección, ¿no? Por allí, donde quieras ponlo. Cada uno que lo sirve donde quiera. Menos en el huerto, no me lo pides en el huerto. ¿Cuál va bueno lo ponemos ahí a lo dejo, tú, para ver que todo está... Claro. Está localizado aquí, pero... Y después de venir aquí, metemos un millón y nos lavamos aquí. Gracias. 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 las ruatas.